El acabó de la vida se niesa en familia, pero siempre está en el lugar de la historia de la vida. En la la ciudad de Nueva York no se le da niña, a la ciudad de Nueva York no se trabaja. Pero en el lugar donde desee la vida, no me da ninguna desesperación, en la cuenta de que es la venta de la luz, en la visita. Me da que se le da ella, es una vida based, no se les da cuenta, se les da cuenta que se les da cuenta de que desesperados a la vida. Y este Corolla, mira este Corolla, mi amigo, autos top de línea, un Corolla autos top de línea, bellísimo, está nuevo este carro, un Corolla para usted, aquí en Placar Veículos en Caicó, un carro certo, un negocio buen aquí en Placar Veículos. ¿No? ¿No? Bueno, cojero, pues, me estoy avisando a ver cómo estamos muy bien, ¿no? ¿Qué es el Corolla? Vamos a ver de 70 metros, ¿ por lo que no está en el espíritu? Ahora vamos a tomar cuenta con un costo de la humanidad, ahora vamos a tener en la palabra, todas las que ustedes se ven dan las que están en las que no están en las que no se hacen, las que no se hacen bien, las que no se hacen mal que no, no se hacen mal que no. Gracias.